El Congreso Nacional de Chile inauguró la exposición Centenario de la Constitución Política de México, la cual consta de paneles donde se explica la historia de la Carta Magna Mexicana. La muestra, que fue montada en el Hall Mezanina de la Cámara de Diputados, fue inaugurada por la presidenta del Grupo Interparlamentario Chileno Mexicano, Andrea Molina, y por el jefe de Cancillería de la Embajada de México en Chile, Armando Arriazola. Es tremendamente importante para nosotros el poder recibir esta exposición de la Constitución porque estamos en un momento relevante, o sea, celebrar 100 años de esta Constitución para nosotros también significa el poder recorrernos, ¿cierto?, la historia de lo que ha sido México. La exposición estará abierta hasta finales de agosto para ser recorrida por diputados, senadores y quienes visiten el Congreso Nacional de Valparaíso. Con información e imágenes de Julio Grite, enviado Notimex.